Desde Atlixco de los OVNIs, Puebla. Jorge Roma, Rumba, cumpliendo su palabra, evento gratis para toda la bandota, ¿para quién? Para el Picha Gel, para el famoso Gel, Atlixco de los OVNIs. Último tema, jóvenes. Hasta la próxima de la serie, este tema se lo voy a dejar muy especial, a toda la gente presente, porque este tema nació, aquí en la camina de Marcos, en la urna de hierro. Desde Atlixco de los OVNIs, Puebla. Este tema para los caifanes. Éxtasis. Presión. Éxtasis. Sionantes. Pa' que te la chutes. La fama de Nueva York. Éxtasis. Charlie Riggs. ¿Para quién? Para el famoso Gel. Éxtasis. Chútatela. Timo Poderoso. Marco Reyes. El tema para el Timo Poderoso. Magnífico de la Cumbia. Ojitos bonitos. Angie García. Y mi canal en el Mariscumo. Magnífico Mayor. Para el famoso Roja. Chimo Mix. Pani Jerry. El Winnisito Jiménez. Libby. Palabera. Chuponcito. Chuponcito. Y la chica cumbia vera. Éxtasis. Hoy no me ha titulado. Caifanes. Caifanes. La mente de noviembre. Éxtasis. Es la disco de los OVNIs. Puebla. Para el famoso Gel. Éxtasis. Para el famoso Piri. Éxtasis. Hoy no me ha puesto amor. DJ Venom. Tony Martínez. La cámara. Éxtasis. 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 La combinación perfecta. Éxtasis. Esa es la combinación perfecta. Esa es la combinación perfecta. Esa es la combinación perfecta. Para el sonido super Lukey. Vete compadre. Grábale perrón Tony. Porque viene el super Lukey. Útate en la carnal. Marcos éxtasis. En la urbe de hierro. Bonito. Aquí viene el sonido super Lukey. Éxtasis. Esta es la combinación perfecta. Baila la cumbia perrón. Dulce. Todos los huevos del sabor. Estos dos chas, peluche, chas y del Alex. Para perdón, todos los... Ambrosito, Mariano, sudinero. Presito Linares. Porquito, un toma de rumba super Lukey. Y sonido. Éxtasis. Dios mío. Éxtasis. La combinación perfecta. Éxtasis. La combinación perfecta. Último cachito, los amores, los amores para los caifanes, hoy nomás, hoy nomás, Éxtasis. Bonita, la 20 de noviembre, la revolución asisto de los anis, me lo pido un gen, el Jiménez, Tony, Éxtasis. Últimos amores, para los amores, Éxtasis, Éxtasis. Dice el caballo, la cámara chamera, sí. Toda la gente de la colonia, la champulapa, el león, el apisco de las flores, desde el apisco de los hotnes, hoy nomás. Éxtasis. Éxtasis. Los sabores, ándale, 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 dale sabor, 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 dale sabor Impresionante Impresionante Porque nos vamos a la burguesa Gracias Jorge Rumba Gracias Jalado Que chulo audio Audio iluminación Pantallas Pantallas de video Impresionante Hoy nomás Lucio Dice con la de mi corazón En el aire vamos A chingar el baile Venga pa' los venenosos Para el flaco S.F.Eri Para Luis Freddy Traya Dani Para las venenosas Para Jimena La Plata La hermosísima S.F.Eri Para... Para Kim Para Vicky El pinche Gary Los venenosos Éxtasis 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 Agonizante Éxtasis 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 Destiny of the Mind